Estoy siendo generoso, Pepe. Tu terrenito vale ahora 50 mil dólares. Te estoy ofreciendo 10 mil más por una casa que tendría que derrumbar. No, no puede haberse devaluado tanto. Así es este negocio. Mira, si quieres puedes vender más adelante. Pero no te aseguro que vaya a subir de precio. No, es que yo necesito la plata ahora. ¿No puede ser algo más? Esa casa ya no es negocio para mí. Nachito, aquí te mandan esto de ilegal. Muy bien, justo lo que faltaba. Hola, Pepe. Hola. ¿Qué, estás haciendo negocios con mi compadre? Más o menos. Sí, estamos haciendo negocios. Así que retírate. Sí, yo me voy. Pero Nachito, no te olvides que todavía queda pendiente lo de mi ascenso. Cha, Pepito. Ahora sí. Completo. No te olvides que ya no te olvides que ya no te olvides. Ya está. Ahora el adelanto que me prometiste. Sí, por supuesto. Apenas venga tu cuñada. ¿Charito? Sí. Ella es la viuda de tu hermano. La casa era de los dos, así que a ella le corresponde. Tenemos que hacer bien las cosas desde el principio, Pepito. No quiero quedarme con media casa. Sí, sí, sí. Ahorita le llamo. Te acompaño a la puerta. Dile a tu cuñada que la espero en mi casa. No va a venir a firmar hasta acá. ¿No es cierto? Pero ya saben, ¿ah? Tienen que desalojar la casa en tres días. Sí. Chao. Lo hice, lo hice. Por fin vendieron la casa. Ya no hay vuelta atrás. Tenía que morirse esa vieja para que me vendan la casa. Sigo siendo el rey del mundo. Soy un genio, un genio. Soy una maravilla andante. La iglesia, apúrate, por fin. Uy, qué rápida. No tanto. Dale. Ay, mi tío. ¿Y? Ya firmé. Era la única solución. No íbamos a conseguir el dinero de otra manera. Además, no sabemos cuándo despertará mi abuelita. Tenemos tres días para mudarnos. Bueno, habrá que empezar de una vez. Ay, no. Yo ya me había acostumbrado aquí. Pues, el lugar es bien bonito. Y mi hijito debería crecer en un lugar como este, con parquecitos. Además, la gente tiene otro level. Mami, Verónica tiene razón. No hay por qué irnos tan lejos. Es buena plata, ¿no? Podemos conseguir algo cerca. Supongo que sí. Debe alcanzar. Son 120 mil dólares. ¡Guau! No, eh, perdón. No, no, no son... No son 120. ¿Cómo? El metro cuadrado bajó bastante estos meses. La crisis, el cambio de zona, el mercado inmobiliario. El asunto es que Miguel Ignacio me dio... 60 mil. ¡Guau! 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 ¡Gracias!